La visita a la ciudad del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para inaugurar el edificio que la Universidad de Cádiz ha construido en el Llano Amarillo. Ya es, por tanto, una realidad el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento, el edificio conocido como UCASI, ha comenzado a funcionar este lunes como centro para la innovación y la investigación relacionada con el ámbito marítimo y portuario. Un paso de gigante para la transformación de este entorno con un moderno y puntero centro universitario que ha sido inaugurado por el presidente de la Junta. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de inaugurar este lunes el edificio UCASI, el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Cádiz, que opera ya en el Llano Amarillo. Se trata de un moderno centro universitario en el que trabajarán más de 50 investigadores de la Universidad de Cádiz y del proyecto de la Universidad Europea de los Mares. Lo harán en tres grandes laboratorios, el Smart Energy, centrado en la investigación de las energías sostenibles, con oportunidades estratégicas como la del hidrógeno verde, el Smart Manufacturing, con más de un millón de euros destinados a la fabricación ad hoc de piezas de gran tamaño para atender a las necesidades del sector marítimo portuario e industrial, un espacio en el que se ubica una impresora 3D de grandes dimensiones para la creación de piezas industriales, y el Smart Cities por Lab, que trabajará en la innovación y la mejora de los procesos tanto de la ciudad como del puerto. El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha destacado el potencial científico que supone la puesta en marcha de este centro tecnológico. Hablamos, pues, por tanto, de una infraestructura que evidencia el potencial científico de la Universidad de Cádiz y que desde el primer minuto se pone al servicio del desarrollo y la innovación de la comarca, de la provincia y de Andalucía. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha jugado un papel esencial en este proyecto mediante la cesión del suelo para la construcción de un centro de Imas de Masí que supone el primer paso para la transformación del Llano Amarillo, que contará en breve con un museo portuario y un palacio de congresos. Pronto veremos nuevos pasos también, porque en pocas semanas arrancamos las obras del segundo y tercer módulo del conjunto edificatorio que permitirá acoger el futuro Port Center, el museo portuario, un centro de innovación tecnológico que permitirá comunicar y difundir la actividad logística portuaria de los ciudadanos, así como el edificio central que acogerá un auditorio para uso ciudadano. Una modificación del entorno que ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Algeciras que ve como ya es realidad el primer paso para el gran proyecto del lago marítimo. La unión de esfuerzos entre todos los estamentos implicados ha demostrado que esa sinergia es una de las mejores herramientas que se pueden utilizar para llevar a cabo esta ansiada transformación. La inauguración de este edificio Ucasí es la constatación de que aquel proyecto que nació hace cuatro años se ha convertido ya en una realidad que va a ser más pronto que tarde el desarrollo del lago marítimo, del proyecto también de aguas limpias, del cambio de la fachada litoral de la ciudad, de la modificación de este llano amarillo, va siendo ya una realidad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que el nuevo edificio supondrá además un impulso decisivo para el desarrollo industrial de la Bahía de Algeciras y del conjunto de la comunidad autónoma. Que viene a reforzar al campus de Algeciras como pieza esencial en el propio desarrollo industrial de la provincia de Cádiz y como lugar de transferencia de conocimiento en nuestro país, en España y para otros entornos portuarios y marítimos internacionales. Un centro, en definitiva, que añade razones para consolidar a Algeciras como ciudad universitaria. El edificio ha contado con la financiación de 4,5 millones de euros de fondos europeos gestionados por el Ejecutivo Autonómico.